¿Cuántos de los que aquí estamos ya tenemos el buen hábito de comer por lo menos tres veces al día? ¿Por qué comemos todos los días? Y ahora nos recomiendan que comamos cinco veces al día. ¿Por qué comemos? Porque tenemos hambre, dicen algunos. Porque queremos seguir vivos. Porque la comida es deliciosa. Porque queremos ponernos muy en buena forma, fisiquines. Así como comemos todos los días y tenemos el buen hábito de comer todos los días, igual tenemos que adquirir el buen hábito de comer la palabra de Dios que es el pan de vida todos los días. ¿Les parece? Deberíamos estudiar la Biblia todos los días. ¿Cuáles son las razones para estudiar la Biblia a diario? Número uno, debemos estudiar la Biblia a diario porque nos presenta quién es Dios. Si queremos conocer quién es Dios, este es el libro que debemos leer para conocer quién es Dios. Algunos se preguntan, ¿y quién es Dios? La respuesta es importante y por eso hay que leer la palabra del Señor. Otros se preguntan, ¿y quién creó a Dios? Pues la respuesta es simple, ninguno. Porque Dios es Dios, Él es el creador y no un ser creado. Él siempre ha existido porque es Dios. Solo dijo y lo que dijo llegó a ser. Dijo sea la luz y fue la luz y todo lo que vemos fue creada. En Génesis 1.1 dice Dios en el principio. Así es como empieza la Biblia. No argumenta si Dios existe o no existe, simplemente lo da por sentado. Dios en el principio. Y en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Salmo 14.1 dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. David miró a aquellos que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. La idea detrás de la antigua palabra hebrea traducida para necio es más moral que intelectual. David no tenía en mente aquellos que no fueran lo suficientemente inteligentes para descifrar a Dios. Nadie es tan inteligente. Tenía en mente aquellos que simplemente rechazaban a Dios. Se puede decir que el necio habla de que no hay Dios. Esto es, no hay Dios para mí, según el necio. Así que lo suyo es un ateísmo práctico como teórico. No solamente no cree en Dios. Actúa conforme a su convicción. Como que Dios no existiera. Romanos 1.22 el apóstol Pablo le escribe a esa cultura muy pagana de esta manera. La palabra hebrea para necio en este salmo es naval. Una palabra que implica una perversidad agresiva personificada por aquel hombre malo que aparece en 1 Samuel 25.25 que se llama naval. El hombre que niega a Dios es un necio debido a que niega lo que es plenamente evidente. Cree en un tremendo efecto sin causa. Niega una autoridad moral en el universo. Cree únicamente en lo que puede probar por el método científico. Toma una oportunidad dramática y perdedora en su suposición de que no hay Dios. Se rehúsa a ser persuadido por los múltiples argumentos poderosos de la existencia de Dios. Hay muchos poderosos argumentos de la existencia de Dios. Entre estos el argumento cosmológico. La existencia del universo significa que debe haber un Dios creador. Todos si tenemos un reloj sabemos que hay alguien que creó el reloj. Que lo diseñó y que lo fabricó. Igual al ver la creación nosotros tenemos que entender que hay un creador. El argumento teológico, la existencia en el diseño del universo, significa que debe haber un Dios que lo diseñó. El argumento antropológico, la naturaleza y carácter único de la humanidad, significa que debe de haber un Dios de relaciones. Dios quiere tener relación con el hombre. Y por eso lo creó en el jardín del Edén y todas las mañanas bajaba para tener comunión con él. Es importante entonces que nosotros leamos la palabra de Dios porque en ella nosotros llegamos a conocer quién es Dios. Y por tantísimo que nosotros nos demos cuenta que la Biblia nos recuerda que la naturaleza habla del creador y que no tenemos excusa. Romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Basta una mirada a lo creado para saber que Dios existe. Debemos estudiar la Biblia a diario porque nos presenta cuál es su voluntad. Todos a menudo queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Señor, será tu voluntad que me vaya a vivir a este otro país. Señor, será tu voluntad que emprenda este negocio. Señor, será tu voluntad que me case con esta persona. Señor, será tu voluntad esto, aquello y lo otro. Cuando Jesucristo en Mateo 6, 9 y 10 enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, de esta manera van a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Esa es la ambición de cada uno de nosotros, el anhelo a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romano 12, 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos gente que no nos amoldemos a este mundo con todos sus pecados y sus malas costumbres. La voluntad de Dios es que nosotros nos salgamos de ese molde que tiene a la sociedad en una picada constante de inmoralidad, de violencia y de maldad. En 1 Tessalonicenses 4, 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. ¿A qué nos llamó Dios? A la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento. En 2 Pedro 3.8 dice Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Usted conoce a una de estas personas tan malvadas, tan llenas de pecado, de violencia, que usted dice este se va a ir al infierno seguramente. Pero a esa persona que usted conoce, Dios la quiere salvar, Dios la quiere perdonar, Dios la quiere transformar. Esa es su voluntad, que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay será quemado. Debemos estudiar la palabra de Dios a diario porque nos presenta la verdad. Sin la verdad revelada en la Biblia caemos en el error. Proverbios 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte. Salmo 119.105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Conociendo la palabra de Dios podemos evitar caer en nuestro andar cotidiano en situaciones peligrosas, mortales. La Biblia no solo nos da conocimiento sino sabiduría. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Una cosa es adquirir conocimiento, otra es tener sabiduría. Y he conocido a personas con mucho conocimiento, muchas maestrías, mucho doctorado, pero carecen de sabiduría. Sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Hace algunos años estuve predicando una serie de temas sobre las finanzas, sobre cómo manejar las finanzas. De ahí salió uno de los primeros libros que publiqué, Fórmulas Bíblicas para Prosperar. Pero un día en un elevador de uno de los bancos del país me encontré con un economista, administrador, que empezaba a venir a la fraternidad, y me dice, pastor, qué buenas las enseñanzas que nos he tardado. Porque Dios no es responsable de nuestra mala administración. Me he encontrado con economistas que están hasta aquí de deudas, que no saben manejar sus finanzas. Y están al frente de empresas muy grandes, pero sus finanzas personales es un desastre. He conocido psiquiatras que no saben cómo tratar con su propia mujer. Tienen mucho conocimiento de la persona, de la conducta humana, pero les falta sabiduría. Qué importante es que nosotros tengamos sabiduría. Proverbio 2.1 dice, hijo mío, si has estudiado mis palabras y atesorado mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. Porque el Señor da qué? La sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará. La inteligencia te protegerá. La verdad que encontramos en Jesús nos hace libres. Juan 8.31 dice Jesús, se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y le dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si se mantienen fieles, ¿a qué? A mis enseñanzas, dijo Jesús. Serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. En cuarto lugar, debemos estudiar la Biblia a diario porque nos presenta el Evangelio de Jesucristo. Todos los días leemos en nuestros aparatos celulares, móviles o computadoras o televisores, noticias. Noticias como se está incendiando el Amazonas. Se está incendiando el pulmón de oxígeno del mundo. Oímos noticias de, naufragó un barco y doscientos murieron. Un hombre mató a treinta en un supermercado. Las noticias siempre traen un tono de fatalidad, de pesimismo, de desesperación. Y por eso es importante leer la Biblia a diario. Porque la Biblia también nos da buenas noticias. Noticias de esperanza. Noticias de salvación. Eso quiere decir el Evangelio. Las buenas noticias. Y cuando leemos la Biblia, nos presenta Dios el Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos habla de cómo nuestro pecado nos condena ante Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por un lado, el pecado lo que nos paga es muerte. Pero Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, nos ofrece que vida eterna. Y para el hombre que vive sumido en sus pecados. Y que está destinado a la condenación y muerte eterna. El mensaje de salvación en Cristo es una buena noticia. Colosenses 1, 21 dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Estar en la posición de enemigo de Dios es una mala posición. Podemos ser enemigos de cualquiera, pero ser enemigos de Dios es lo peor. Pero eso dice la Biblia. El que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. Y volver en amistad con Dios. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal? Él merece toda la gloria y la honra, porque ha venido a justificarnos y a salvarnos. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente. Son justificados gratuitamente. Todo el dinero que tenemos no podría comprar nuestra justificación. Todo el dinero que tenemos jamás podrá comprar nuestra salvación. Y por eso dice Romanos 3, 24. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ser justificado es ser declarado justo. Ser justo es ser inocente. Es ser sin culpa. Eso es lo que Dios ha logrado para nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Qué importante es que nosotros leamos y estudiamos la Biblia a diario para que podamos recibir estos beneficios. ¿Qué puede hacer hoy para estudiar la Biblia a diario? Número uno, querer hacerla. Querer es poder. Si usted decide leerla todos los días de su vida, lo hará. En segundo lugar, capacítese para estudiar la Biblia. En el segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo, que se llama Hacia la Madurez. El segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo, es el lugar que necesita para aprender a estudiar la Biblia y más. Inicia el primer domingo de cada mes y usted estudiará alrededor de una mesa, junto a siete personas más, cuatro módulos. La ofrenda de 150 que sales en cada módulo. Tiene una duración de un año y estudia cuatro módulos con su libro de texto en cada uno. En el módulo uno va a estudiar sobre la estructura de la Biblia. Aprenderá sobre la geografía y la estructura de la Biblia, que incluye las doce eras, las seis divisiones, en que se clasifican los libros de la Biblia, las diferentes formas literarias de la Biblia y mucho más. En el módulo dos, que se llama Lo que creen los cristianos, aprenderá sobre las diez grandes doctrinas de la teología sistemática, los diez grandes temas de la teología bíblica y las diez palabras claves de la doctrina de la Biblia. En el módulo tres, cómo interpretar la Biblia, aprenderá a estudiar la Biblia solo, en sus distintos géneros literarios. Y en el módulo cuatro, el líder espiritual y emocionalmente sano, aprenderá a liderarse a usted mismo para ser un líder emocionalmente sano. Así es que, a estudiar la Biblia a diario y si quiere apoyo y recursos, inscríbase en la Facultad de la Fe y Liderazgo en el segundo nivel hacia la madurez. Pongámonos de pie, vamos en este momento a orar y pedir a Dios, nuestro Señor, que nos ayude en esta maravillosa jornada diaria de estudiar la Biblia con todo el corazón. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater punto org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala www.frater.org